Música Buenas tardes a toda la gente que mira Sagitario TV Alambrito el más sueldo presente en la diversión a otro nivel aquí en la discoteca Amanda Así que por favor vamos a ver como la pasan bien, bien, hola, hola ¿Cuál es tu nombre? Andrea ¿Qué tal la estás pasando aquí en el pute? Muy bien ¿En serio que sabe bailar hasta abajo para las cámaras? ¿Te animaste un pasito? A ver, hasta abajo, hasta abajo, la choca, hasta abajo, hasta abajo Oye, por ahí me contaron que viniste con tu cortejo No, solo ¿No sos su cortejo? No, sos mío Oye, pero ¿cómo me dijiste allá en la entrada que era su cortejo de ella? No, nada que ver Oye, me dijo que era tu cortejo No, nada que ver Nada que ver Pero sí o no, aquí el amigo se va a animar a confesarte algo que ni vos lo sabes ¿Querés saber de qué se trata? Vamos a confesarle Sí o no Hablando aquí entre nosotros Te gusta la choquita, sí o no ¿Qué serías capaz de hacer por ella? ¿Qué es esto? Así se la pasa aquí en la discoteca, Amanda Para despedir una pasarela Una pasarela Una pasarela Me dijeron que tenés dos de Magnífica Comprobemos, ¿no? Ya, una pasarela para cerrar la nota entonces Una pasarela Ahí está la pasarela de la choca Oye, mira Te la presento a la futura Magnífica ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.